Hola, buenos días. Soy Carlos Donoso, director del Programa de Especialidad en Medicina de Urgencia de la Universidad de San Sebastián. Y dentro del último video dentro de esta serie de meningitis en poblaciones especiales, la doctora Yorani Méndez nos hablará de la meningitis en poblaciones pediátricas. Continuando con la meningitis en poblaciones especiales, vamos a hablar sobre la meningitis en el paciente pediátrico. Esta es una población que va a tener cuatro razones principales para ser especial. Una de ellas es que va a tener factores predisponentes específicos. Lo segundo es que los agentes etiológicos van a ser diferentes según el grupo etario. La tercera es que la presentación clínica va a ser bastante atípica. Y por último, si tenemos agentes diferentes, los tratamientos y la duración de los mismos también van a ser distintos. En cuanto a los factores que nos predisponen a que un niño pueda adquirir una infección del sistema nervioso central, están principalmente las bacteremias y los microorganismos que colonizan la nasofaringe. Con menos frecuencia, las infecciones por contiguidad, los traumatismos, las fístulas o los defectos del tubo neural. Por lo tanto, tenemos que sospechar y pensar en meningitis en un paciente que haya estado expuesto o en contacto con una enferma de meningitis meningocócica o por homófilos de influenza tipo B, el que haya tenido una infección reciente, especialmente si es respiratoria y principal, si es óptica, los viajes recientes a zonas endémicas de enfermedad meningocócica, aquellos portadores de implantes cocleares o válvulas de derivación ventrículo peritoneal o que hayan sido sometidos recientemente a alguna neurocirugía, aquellos que estén con otorrea o rinorrea de líquidos y ferroloquídeos, y los que hayan tenido algún traumatismo craneal penetrante. En cuanto a los agentes etiológicos, vamos a ir de los menos a los más frecuentes. Entre los menos frecuentes están las meningitis virales y de ellos, los enterovirus se llevan el mayor porcentaje de los casos. Sin embargo, quiero destacar y conversar profundamente sobre el herpes simple, ya que esta patología se puede presentar de una forma localizada o de una forma diseminada. Localizada puede ser primaria incluso del sistema nervioso central, encefalitis con o sin compromiso de piel, ojo y boca, la presentación más frecuente que es la cutánea, ocular y bucal, y ya la enfermedad diseminada que es cuando hay un compromiso hepático, pulmonar, coagulación intravascular diseminada, o una combinación de estas manifestaciones con la encefalitis o una enfermedad cutánea. ¿Y por qué es importante? Porque hasta un 85% de los pacientes que tienen una meningitis por el P simple y no son tratados, fallecen. De los sobrevivientes, hasta un 65% van a quedar con secuelas neurológicas graves. Entonces, pese a que no es lo más frecuente, sí va a tener una alta morbimortalidad si no la tratamos, no la pensamos. Entonces, siempre tenerla en cuenta y ante la sospecha clínica por la presentación, por las lesiones, tratarla. En cuanto a las bacterianas, los grupos van a ser divididos en los menores de un mes, que van a tener con mayor frecuencia los gérmenes del canal del parto, como el estetococos agalacteal, la cherichacol y la listeria monocitógenes. Entre el primer mes y los tres años, vamos a tener combinación de esos gérmenes del canal del parto y se empiezan a agregar el neumococo y el meningococo. Entre los tres y diez años, el meningococo y el neumococo. Y ya desde los diez a diecinueve años, el meningococo principalmente. ¿Y esto por qué? Porque desde la era de las vacunas, la frecuencia de la enfermedad por hemófilos de influenza logró disminuirse hasta un 99% de los casos. En Chile, a partir de 1996, se incluyó la vacuna de contramófilos de influenza tipo B en el calendario de vacunación infantil. En el 2011 se agregó la vacuna contra el neumococo y en el 2014 la vacuna contra el meningococo. Entonces, esto también nos va a hacer pensar en cuanto a la etiología de nuestra meningitis de acuerdo al grupo etario, porque si no tiene las vacunas correspondientes y es un menor de seis meses, por ejemplo, entonces vamos a tener con mayor frecuencia la posibilidad de que tenga un hemófilos de influenza. Y si es menor de un año y no está inmunizado contra neiserias meningitides, entonces también hay que sospecharlo. ¿Bien? De acuerdo al último registro epidemiológico anal, que es el de 2021, la incidencia de enfermedad meningococica en nuestro país es del 4.6 por cada 100.000 habitantes y si se fijan, ese grupo menor de un año va a tener una mortalidad de un 0%, ¿ok? Sin embargo, el grupo menor de un año es el que tiene la mayor tasa de incidencia, ¿ok? Por lo tanto, siempre hay que estar pensándola, sospechándola y tratándola, por supuesto. En cuanto a la presentación clínica, nuestro paciente va a tener diversidad de síntomas, pero lo más importante es que es un paciente que no se va a ver bien, ¿ya? Es un paciente que va a tener una apariencia tóxica, es un niño que va a estar realmente enfermo. La evaluación clínica va a ser difícil porque el paciente pediátrico, tanto porque esté enfermo como porque no sabe expresar lo que siente y no sabe responder ante nuestras consultas principales, nos va a dificultar un poco la identificación de ciertos signos y síntomas y a su vez pueden venir combinados con irritabilidad, lesiones cutáneas, inapetencia, aumento o pérdida del tono, diarreas, inquietud, fontanelas prominentes, convulsiones, fiebre, etc. Es decir, va a ser una combinación de muchos signos y síntomas y lo que siempre nos debe llamar la atención es que es un paciente que se va a ver francamente enfermo. Ante ese paciente hay que sospecharlo, hay que buscarlo. Los signos clásicos de rigidez de nuca, Kearney y Brutzitzki, si están presentes y además hay fiebre, convulsión y alteración de la conciencia, van a darnos sí o sí una sospecha diagnóstica de una meningitis bacteriana. El tema es que estos signos no van a estar presentes en los niños menores de 3 años. Así que, aunque queramos ir a buscarlos, muy probablemente no los vamos a encontrar. En cuanto al tratamiento, ya les había adelantado un poco que va a ser distinto de acuerdo a los grupos etarios, pero para todos, antes de iniciar un tratamiento antibiótico, vamos a dar una dosis de corticoide. De ellos, el que ha demostrado utilidad es la dexametasona de una dosis de 0,15 mg por kg de peso cada 6 horas. Y los estudios lo que han demostrado es que disminuye las secuelas auditivas y neurológicas y disminuye la mortalidad por estreptococos neumonias. El tratamiento debe ser hasta por 4 días y si yo aíslo un patógeno diferente a amófilos influenza o neumococo, entonces debo suspenderlo. En cuanto al tratamiento antibiótico, como los grupos etarios van a definir los agentes causales más frecuentes, entonces el tratamiento también se va a hacer en base a ello. Los menores de un mes, vamos a dar tratamiento con ampicilina más cefotaxime o ampicilina más gentamicina en su defecto. La gentamicina la podemos dar cada 8 horas si es mayor a 6 días de vida o cada 24 horas si es de menos de 6 días. Entre el primer mes y los 3 meses, vamos a dar la combinación de ampicilina más cefotaxime. Si hay alta sospecha de neumococos resistentes, entonces vamos a aumentar la dosis de cefotaxime a 300 mg por kg día o podemos dar cefotaxone como monoterapia o en combinación con vancomicina si es completa la resistencia. Y en mayores de 3 meses, vamos a dar el esquema de cefotaxime o cefotaxona o el cefotaxona más vancomicina de acuerdo a lo que vimos en el grupo anterior. El tratamiento va a durar de 5 a 7 días si es por Neisseria meningitidis, de 7 a 10 si es por Amofilo Influenza, de 10 a 14 si es por Neumococo, de 14 a 21 días si es por Listeria monocitógenes y mínimo 21 días si los que se aíslan son vacilos gran negativo. Finalmente, si estamos conversando sobre el herpes simple y la importancia del tratamiento ante una sospecha porque va a disminuir la morbid mortalidad, entonces tenemos que dejar el tratamiento. El tratamiento va a ser con aciclovir a una dosis de 20 mg kg cada 8 horas por un total de 14 días en la enfermedad localizada cutánea, ocular o bucal o 21 días si ya tenemos una enfermedad del sistema nervioso central o diseminada. Y esto ha demostrado reducir la tasa de mortalidad hasta en un 50% y aumentar el porcentaje de los niños sin secuelas neurológicas hasta en un 80% de los casos. Bueno, es todo por el momento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Si buscas más contenido como este, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube y otras. Nos vemos. Chau.